Ante los señalamientos de instituciones deportivas en el municipio de Sacualco de Torres, el titular de la Liga Alianza Deportiva en este municipio deja claro que no se prohíbe que los jugadores de fútbol en el municipio de Sacualco de Torres puedan participar en dos o tres ligas. Esto ante los señalamientos que ha habido en los días recientes por parte de personas o dudas de algunos jugadores que quisieran participar en diferentes ligas deportivas. En lo que corresponde a la Liga Dominical, este domingo que acaba de pasar, por ahí se jugó ya la jornada número 2, en donde participan 10 equipos. La gente pregunta y cuestiona que por qué 10 equipos, y pues aquí yo lo digo delante de las cámaras, así como a la gente se lo he dicho, que hubo alrededor de 9 equipos que no decidieron participar, se fueron para otro lado. Y hay otros 6 equipos que ellos, entre mismos como equipos, no se organizaron. Entonces, ahorita en esta temporada que va a ser 2019-2020, hay 10 equipos que son equipos de la región. Te menciono, es el equipo América de la comunidad de Atotonilco, municipio de Villacorona. Hay otros equipos que son del municipio de Sacualco de Torres, como por ejemplo Azteca, Atlas, Imperial, Juventud, Catarina. Y hay otro equipo que es del municipio vecino de Tecuitatlán de Corona, que es efectivamente el Atlético de Tecuitatlán. Entonces, pues con esos equipos lo vamos a hacer. Yo siempre he dicho, pocos o muchos equipos, somos un grupo, entonces tenemos que sacar y seguir fomentando el deporte aquí en Sacualco. Así es, yo siempre le he dicho que la liga crece gracias a los mismos equipos o a los mismos directivos o a los mismos jugadores. Yo la liga, a pesar del golpeteo que he tenido últimamente, yo no la siento mía, no es liga de Samuel Bonales, la liga se llama Alianza Deportiva. La liga es de los ahorita 10 equipos que participan. Ellos, al principio de cada temporada, son los que aceptan los acuerdos, se dicen, le cambiamos, le mejoramos, le quitamos. Entonces, la liga es de ellos. Y así como tú lo dices, los municipios vecinos se han estado añadiendo, tal es el caso de Tecuitatlán, que temporadas pasadas ya había participado, nada más había pedido permiso para participar en su municipio. Vuelve a regresar, la temporada pasada estaba participando el Olímpico de la Comunidad de San Miguel Zapote, municipio de Techaluta. También esta temporada pide permiso y en esta se añade el equipo de la América, de la Comunidad de Atotonilco. Oye Samuel, en el sentido de, si juegan en una liga, no pueden jugar en la otra, ¿hay alguna restricción en el caso de Alianza Deportiva? Mira, yo lo he dicho claro, y tal y como lo dicen los lineamientos de la CONADE, la liga Alianza Deportiva a nadie, a ningún jugador se le va a prohibir de jugar. Hay por ahí malos comentarios, que un servidor, que Samuel Bonales está prohibiendo eso. Entonces, jamás, y lo digo delante de aquí a todo público, la liga Alianza Deportiva no va a prohibir jamás que un joven, que un adolescente, que un adulto practique el fútbol. El deporte, así como lo dice la CONADE, el deporte es para todos. Entonces, invito a los dirigentes de la otra liga que analicen esa situación. ¿Por qué les vamos a prohibir jugar en una liga de fútbol? Ellos pueden decidir si se van al Imperial, si se van a la América, si se van al Estudiantes, si se van al Puma, si se van al Azteca, si se van al Atlas, en fin. Hay 10 equipos aquí, de aquel lado también hay otra cantidad similar. Entonces, que el jugador decida en dónde quiere jugar, en dónde se siente más cómodo. Porque yo se lo decía hace rato a un delegado. ¿Qué sucede si tú tienes a un jugador fichado en la otra liga? Y por cierta causa no juega. Pero acá quiere jugar en un equipo, acá a lo mejor sí tiene oportunidad. Ya nada más porque lo tienes fichado tú allá, no lo vas a dejar jugar acá. Eso es prohibirle algo al jugador. Entonces, que quede claro, Samuel Bonales o la Liga Alianza Deportiva jamás está prohibiendo que algún jugador pueda jugar en ambas ligas. O que si juega en una, no puede jugar en otra. Eso es totalmente una mentira. Gracias.